A vos No, no, ¿qué me decís, Che? ¿De qué? Decía algo Ahora yo me voy Ya estoy peleando con la sol ¿Por qué te vas? Un saludo Decime por qué no Acacho Decime por qué te vas Porque tengo que darle la llave a la mamá Para salir a la televisión En la televisión Salí después ¿La pierna de Martín? ¿Vas a ir César? Yo hace un... Si antes teníamos... ¿Vas a un ir a la televisión? Vení, saludemos allá Decide Hola, nosotros ahora estamos dentro del televisor Así que Tocamos la pantalla Un besito Un besito Un besito Alguien que nos esté mirando en el televisor Decide Un besito para el que nos esté mirando en el televisor Mostrá cuánto mide ahora Así nos recordamos la altura del Augusto A la fecha tanto Un saludo para el nuevo primo Al día 27 de marzo del 98 El Augusto me dio Primito Primito, que me hagas bien Decide que vamos a jugar los dos Vamos a jugar los dos Vamos a jugar a la pelota los dos Porque los dos son mucha boca Claro, bueno Los dos son mucha boca Los dos son mucha boca Así Vamos a jugarlo Vamos a jugar los dos